Aarón y María Mulata de Dos Aguas Aerocebados, montado Número 3, Tampo de Dos Aguas Registro certificado de Andesilla 73 meses de edad y color castaño El círculo de Aarón es María Mulata de Dos Aguas Su obra materna es Cometa de la Morada Criador y propietario de Criado Dos Aguas Se encuentran en Criado Dos Aguas en la ceja Su montador, John Jairo Ceballos Número 3, Tampo de Dos Aguas Número 3, Tampo de Dos Aguas Número 3, Tampo de Dos Aguas bueno muy bien, la primera la próxima feria es por Yonequina en la ciudad de Pereira 20 al 22 20 al 22 el Expo Futuro, eso es ahí por el lado del estadio Hernán Ramírez Villegas por ahí queda Expo Futuro Centro de Convenciones la graduada de Pereira nos invita a Crines el mes de septiembre 11 y 12 de septiembre Marquetalia Caldas la gradué, invitas de Caldas 8 días después la Copa Antioquia graduada ustedes en Santo Coyote Copacabana, invita a Socava Número 3 para Tambo de Dos Aguas en el mes de octubre 1, 2 y 3 de octubre Montería 34 grado A Montería 1, 2 y 3 de octubre invita a Cava go 1 al 5 de septiembre la Feria Nacional en Cava Vita Fedequinas 24 al 26 de septiembre a popped Insigilidad pas 19ال la Flavida ¡Gracias! 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 Esta es la última competencia ya puntual de esta Pérez Pocedec. ¡Gracias! 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 La categoría es la número 6. Los andares, que hizo una buena prueba individual, que lo observamos y lo escuchamos de muy buena manera, que hace el mismo ejercicio en los dos terrenos, acompañado de un buen fenotipo, de un buen conjunto, de una buena armonía, de un buen arreglo y de una buena conducción. Caballo gran campeón de esta feria en la noche de hoy, en la modalidad del trote y del galope, el caballo con el número 2. ¡Gracias! El caballo número 1 es el caballo que sigue en puntuación. Otro caballo que nos cumple tanto trotando como galopando, con muy buena línea de trabajo, también un caballo suave, de buena conducción. Lo aventajó un caballo que cuando lo observamos de lado, lo observamos con mejores brazos, con mejor compensación entre sus brazos y sus posteriores. El caballo número 1 es el caballo gran campeón reservado en la noche de hoy. Caballo número 3, un caballo también de bonito fenotipo, de buena conformación. Comenzó mejor el caballo en la competencia, más estable en sus andares. Cuando el caballo sale del 8 y regresa sobre la tabla, no pasó el caballo con la misma calibración y con la misma seguridad con que lo hizo en los primeros pasajes sobre la tabla. Ahí se dio puntuación frente a los otros caballos que sí tuvieron esa exactitud y esa seguridad en sus andares. El caballo número 3 es el caballo primer finalista. El caballo de Santa Gabriela, el hijo de hermanosón de Villa Milena, en una roja de Santa Clara, abuelo paterno, renegado de las leyendas, de propiedad del quedero Santa Gabriela y presentado por Jaime de Jesús Marrú. El caballo número 3, un caballo de Santa Gabriela, el hijo de hermanosón de Villa Milena, en una roja de Santa Clara, abuelo paterno, renegado de las leyendas, de propiedad del quedero Santa Gabriela y presentado por Jaime de Jesús Marrú. El caballo número 3, un caballo número 3, un caballo de Santa Gabriela y presentado por Jaime de Jesús Marrú. El caballo número 3, un caballo de Santa Gabriela y presentado por Jaime de Jesús Marrú. Muy bien, luces por favor